Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palark. Recientemente estamos hablando de muchos descubrimientos que están haciéndonos replantearnos y revisitar antiguos hallazgos y antiguas teorías. Es una cosa en la que os insisto yo mucho, la ciencia funciona así, replanteándonos todo constantemente, a la luz de nuevos datos. Pues bien, en ocasiones, incluso hallazgos clásicos y que en su momento ya revolucionaron nuestra comprensión de la evolución humana y de la prehistoria, son revisitados hoy en día a la luz de nuevos descubrimientos y tenemos que llegar a interpretarlos de otra manera, o al menos abrirnos a las posibilidades de que la interpretación antigua no era la única. Hoy vamos a hablar del caso de los enterramientos neandertales de Shanidar. El descubrimiento de un esqueleto neandertal en una posición parcialmente fetal y rodeado de polen de flores en un enterramiento, en un nicho, encontrado en 1960 en la cueva de Shanidar, empezó a cambiar radicalmente la imagen que teníamos de nuestros parientes los neandertales. Este enterramiento empezó a ser llamado el enterramiento de flores o el entierro de flores y sugirió que los neandertales eran mucho más empáticos de lo que esperábamos con sus fallecidos, que cuidaban lo suficiente a sus muertos y les importaban lo suficiente sus fallecidos como para hacerles ofrendas de flores, como para enterrarlos con flores en sus nichos. Sin embargo, nuevas evidencias y nuevos hallazgos han puesto en duda esta interpretación que se le dio. Aunque, eso sí, no descarta en absoluto que los enterramientos de los neandertales fuesen importantes y significativos para ellos. Ya conocéis muy bien a los neandertales. Yo siempre estoy hablando de neandertales en este canal. Son una especie muy cercana a nosotros que evoluciona en Europa y que desapareció hace alrededor de 40.000 años. De ellos nos han llegado fósiles, esqueletos, sus restos físicos, así como algunos retafos, algunas evidencias acerca de su comportamiento y su mundo simbólico. Durante las décadas de 1950 y 1960, el arqueólogo Ralph Solecki descubrió los restos de varios neandertales en la cueva de Shanidar, ubicada en las montañas Tagros de Irak. Uno de estos descubrimientos, un enterramiento llamado Shanidar IV, capturó la imaginación, hizo volar la imaginación de todo el mundo, debido a la posesión de este esqueleto en el enterramiento y a la posesión de restos de polen de flores en el interior del nicho, supuestamente pertenecientes a flores que se propuso que habrían sido colocadas con cuidado junto al cuerpo del fallecido, dando lugar a esta teoría, a esta imagen del enterramiento de flores o el enterramiento con flores. Sin embargo, investigaciones recientes en la propia cueva de Shanidar han puesto esto en entredicho. El profesor Chris Hunt, de la Universidad John Moores de Liverpool, junto con su equipo, han descubierto en esta cueva más enterramientos de neandertales, incluido un enterramiento, un cuerpo que ha sido llamado Shanidar Z, en las cercanías, precisamente, de Shanidar IV. La disposición de estos cuerpos en fanjas, así como el estudio estratigráfico de este yacimiento, sugiere que podían haber sido colocados allí en momentos diferentes, posiblemente a lo largo de diferentes años o incluso décadas o siglos, y que por lo tanto había una tradición de enterramientos de este tipo. Aunque las cuevas no nos dicen que los neandertales efectuaban enterramientos exactamente iguales que los de los humanos modernos, la disposición cuidadosa y metódica de los cuerpos sugiere sin duda un respeto hacia sus fallecidos. La disposición similar, prácticamente idéntica, de los cuerpos de los fallecidos, tanto de Shanidar IV como de Shanidar Z, con la cabeza mirando hacia el exterior de la cueva, indica que este patrón se repetía. La colocación de las cabezas de los cráneos de estos neandertales sugiere una intencionalidad en su colocación. Sin embargo, aquí viene la revisión de lo que se contaba en los 60, la historia del enterramiento de las flores ha sido cuestionada. Un nuevo análisis del polen que se ha encontrado en contacto y cerca de los esqueletos en estos nichos ha revelado que proviene de flores de diferentes tipos que florecen en diferentes momentos. Y por lo tanto, si tú vas a poner flores en un enterramiento de un miembro de tu grupo o de tu tribu que acaba de fallecer, vas a coger flores a tu alrededor que estarán floreciendo en ese momento. Flores que florecen en momentos que se solapan, si no en el mismo. Desde el equipo investigador se ha apuntado a la posibilidad de que ese polen en realidad proceda de abejas que anidaran, o en la cueva o en las crecanías de la cueva que fueran las responsables de llevar hasta allí parte de ese polen, en lugar de proceder de flores que habrían sido colocadas cuidadosamente en el entierro de los fallecidos, intencionadamente como parte de un rito funerario. Es posible que esto contribuya a desmantelar la historia del entierro funerario con flores de estos neandertales de Shanida. O al menos que ponga en duda que la única explicación para la presencia del polen era aquel rito funerario. Aún así, las nuevas investigaciones, y de hecho incluso los resultados de este propio estudio, demuestran que los neandertales tenían prácticas muy significativas en lo que respecta al tratamiento de sus fallecidos. La disposición de los cuerpos y la posible tradición de este respeto hacia los fallecidos repetida generacionalmente a lo largo del tiempo, indica que estos grupos de neandertales a lo largo de mucho tiempo podían haber compartido una serie de creencias o simplemente de respeto hacia los miembros de su grupo. Y con ello cabrían repetido siempre una serie de rituales. Si bien es posible que nunca acabemos de desentrañar hasta el último misterio de nuestros primos, los neandertales, este nuevo enfoque y estos nuevos descubrimientos arrojan un poquito más de luz sobre su mundo y sobre su comportamiento. Las respuestas al resto de lagunas que tenemos acerca de ellos siguen estando enterradas en los yacimientos, a la espera de que nuevos paleoantropólogos y prehistoriadores se hagan con ellas. Si nos acompañáis podremos seguir indagando en estas historias y si no queréis perderos todos los vídeos que estamos preparando de estas temáticas, recordad darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. No vale con estar suscrito. Suscribiros y darle al botón de la campanita. Recordad también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc y también, recordad, muy importante, pasaros de vez en cuando por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad, tanto de paleontología como de arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.